La lluvia de mi parroquias encalladas Y una rueda donde el mar estuvo Una gafiota que recura el fumador que desfumaba Se va a durar y viva que el mar estuvo mirada Su riva de mi parroquias encalladas Se lo hizo La lluvia de mi parroquias encalladas Que extraños rumores encallaron tu camino Y con tu y mi soldados me escrolló En esta playa no tienes que usar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!